Vente a Venus a vernos Mabeos básicos Vente a Venus a vernos Vente a Venus a vernos Bastardos vuelan en versos Bailando al son de los bajos Van con azón en los vasos Vertidos tóxicos Mabeos básicos Bocas con vértigo Viajes a Virgo Virus del doctor bacterio Varicela, vecindario Violaciones de verbos de barrio Vocabulario, balbuceo De viciosos voluntarios Visitas veterinarios Busco órganos, orgasmos Bebiendo bilis en vaso Somos bárbaros Abusos barbitúricos Violencia y actos vandálicos Burbujas de basú Que seco a vinagres balsámicos Carridos de babuíno Buitres vástagos Vibraciones veloces en los ventrículos Envenenados como las venas del brazo Me gustó que fue mi creador Black Molly Vic en la mano O vampirismo del blog Por mostrar mis a mis bambas Mis a mis bambas Que seco a vinagre Yo lo vengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!